Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Con el propósito de capacitar a profesores e investigadores de universidades En el desarrollo de energías renovables La Universidad de Harvard en coordinación con la Secretaría de Energía Y la Universidad Michoacana Este día dio inicio el programa de liderazgo aplicado en energías renovables Y eficiencia energética Se elabora de manera coordinada entre el gobierno federal Y los gobiernos estatales Para identificar problemas específicos Si atacar los de raíz Y la tercera condición que es la de generar talento Que genera conocimiento y proyectos de alto valor al sector Dicho programa se impartirá por personal del Centro de Salud y Medio Ambiente El proyecto pretende no solo vincular la realidad global como es el cambio climático Sino el capital humano Generar alianza con la comunidad indígena Afirmó Francisco Acuña Méndez El presidente de la Intrust Tenemos un México, este México, el México de la provincia Donde estamos ahora, donde soy yo Donde son muchas de las gentes que nos acompañan Que tienen grandes oportunidades de desarrollo de proyectos de energía renovable Y eficiencia energética Tenemos una gran cantidad de comunidades rurales indígenas Que directa o indirectamente también están vinculados a las tierras Que tienen esas posibilidades de desarrollo El gobernador Salvador Jara Guerrero Realzó la importancia e impacto social que tendrá dicho proyecto en el Estado Así como en las diferentes comunidades del país Con información de Sandra Saenz, informa, Guasar TV